La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Te hallaba en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentada en la arena, te escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre cuando soñamos juntos Se querernos siempre, me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen, a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sorpresa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío los tocos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No, no me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las tocos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado María, yo te digo me tienes en tus manos Cuidado Mucho cuidado No importa que digas destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, tu premio Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las tocos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más el cielo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Me enamoré de ti Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Morriendo de amor Por ti No me leaving Sí Mmm Mmm Y ella, como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me morí, como la luna, por la rendija Y ella, como cuchillo, en la mantequilla, cuando me morí, como la luna, por la rendija Y así me fuiste despertando, en cada sueño, donde estabas tú Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe en mi corazón, ahogaste mis miedos Como una dulce luz, en el silencio, así nos llegó el amor, amor de bueno Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, en cada sueño, donde estabas tú Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, que fueras para mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para ver el video. Gracias. gana. Zo dezo. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me afectaste y dejo aquí. Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Mi vida Devuélveme mis fantasías Y ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Si yo me siento vacío No es tarde como un laberinto Y las noches pasan A puro dolor No es tarde como un laberinto 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 Mientras el mundo se derrumba, todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? ¿Por qué yo he ido más allá del límite de la desolación? Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder si te llevas del todo Mi fe y de cariño Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuanto definitivamente sé que ahora te va Que te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Que también estés muriendo tú no me perdonarás Que sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre Tan predecible Y ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón Y no me miras atrás De los dos tú siempre fuiste el más fiel Toma todo lo que quieras Pero vete ya Mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No me miras atrás Me has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Dino que podía Pero en media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre Tan repetido Y ya no No te queda bien Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Y no me miras atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre Los mismos trucos Ya, yo me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre Fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas despedidas Más que en verdad Dedicarte un beso más Ya está de más Así que corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero al final me da igual Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré entender Si clavas tu mirada Que me vuelve loco Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que llevo dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo A gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor Es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuegos Y lo forzado Se marchita Sin tener principio Llega su final Ahora tal vez Ahora tal vez no puedas entender Que si me toques Se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvo Si no quieres ver Que yo Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo A gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor Es una cosa Que se da de pronto De pronto en forma natural Lleno de fuegos Y lo forzado Se marchita Sin tener principio Llega su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me toques Se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvo Si no quieres ver Que yo Que yo No Por ti Que yo No No Sin ti Que ya No Entendí Que no eres para mí Y lloro Ni Ni Segura Ni 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 ¡Gracias por ver el video! Que yo lo sentí, que ya lo entendí, que no eres para mí y lloro. ¡Gracias por ver el video! ¡Eso no se acaba! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Encántate! ¡Gracias por ver el video! 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 Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie No hay nadie más Vámonos Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las sensaciones Que en otras soluciones no verían Yo Con esa mirada Que entra a mi indiferencia Cuando me salí de la situación Con la respuesta Con la respuesta La capacidad De aguantarme Lo desbiamado De mi amor Orante Otra mujer Si no existe De me la inventaré ¿Cuál es el plan que? ¿Cuál es el plan que? ¿Cuál es el plan que? ¿Y envenerado de ti? Es la cosa Es la cosa Más Evidente Y me falta Cada noche Todas las vanitas Aunque pasen las Pero así las vi Y me falta Mis miradas Porque es hasta allí Donde yo las puse Apasionadas De mi amor Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante, no Otra mujer Non creo Es ilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te perdonaré Luna no te vayas Estoy pronto de emprender Quiero un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día Vuelve a verte No, no es fácil aceptar Haberte perdido Por más que suplique No me abandoné No me abandones No me abandones Dijiste No soy yo Eso es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino ¿De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la vida Si no la vivo Tengo que morir Y sin ti ya la he Perdido Escucha mi enamor Lo que te digo Pues creo no habrá Otra canción Para decirte Que no me arrepiento De haberte entregado El corazón Por más que suplique No me abandoné Dijiste No soy yo Ese destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino ¿De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Oh, 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 oh Oh, 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 oh No eres lo último que logrado Si no la vivo contigo Si no la vivo contigo Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo No deje de ser la vida No deje de ser la esperanza Si es lo último me duele Y sin ti ya la he perdido Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor Tantas veces Lo he amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti, que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti 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 Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Llegaste tú Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas su último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas su último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas su último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Te conocí un día de abril y un día común y el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tu Destrozando paredes de ideas te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominara este espacio que hay dentro de mi Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Y de pronto algo pasó y la pasión faltaba y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Ruego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy vienes a gustar Pero es muy tarde ya Te he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Y que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Y que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí No sabía que podía amarlo tanto Porque tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Todo lo aprendí de ti Tenerles una foto tuya puesta en mi cartera Tenerla fue una foto tuya puesta en mi cartera Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir con luz De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer respira o no hacerle rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, soy un culpable aquí Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y hoy se desaparece Así te disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Ya es potada fuerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo 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 Música 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 Música